... Acaba de producirse un accidente de trenes en la estación de 11. Formación Chapa 5, chocó con barra de contención y descarriló. La cobertura informativa de este episodio. Estas son las horas en que cualquiera dice cualquier cosa que pueda ser cierta o que pueda ser cualquier cosa, de corte excitado, sensacionalista. Nuevamente en la estación de 11, en el mismo andén, el andén número 2, un tren que se queda sin frenos y no llegó a frenar en la estación. Habría algún inconveniente de freno en el trayecto, pero todo está sin confirmar. ¿Algún inconveniente? Perdón, que no se entendió. ¿Con los frenos? ¿Algún inconveniente? Perdón, que no se entendió. ¿Con los frenos? De corte excitado, sensacionalista. ¿Con los frenos? ¿Problema de freno no? Problema que venía dormido. Los testimonios de pasajeros que coinciden respecto de dificultades de frenos. ¿Problema de freno no? Problema que venía dormido. ¿Por qué? Y porque se pasaba de estación. Conductor se durmió, se durmió. El motorman se venía durmiendo ya de tres estaciones atrás. Pasajeros que coinciden respecto de dificultades de frenos. La formación identificada como Chapa 05 fue sometida a una revisión integral el pasado martes, 15 de octubre. La formación pasó sin observaciones, la revisión, todo dio normal y en funcionamiento. Por un lado mezclan las responsabilidades maquinistas que últimamente parecen tener la culpa de todo. Estos son datos objetivos que yo después les voy a aportar del GPS que están instalados en todas las formaciones. De los últimos cinco días, todos los trenes de la línea Sarmiento, en los últimos 900 metros, la velocidad promedio era de 37,7 kilómetros por hora. La formación, el Chapa 05, el que tuvo el hecho, pasó a 48 kilómetros por hora. Lo que sí, digamos, noté fue que el trayecto desde Castelar a Caballito, que fue donde miré la hora, fue mucho menor a otros días. ¿En qué sentido? ¿Más rápido? Claro, o sea, el tiempo fue mucho menos. O sea, como que el tren venía a una mayor velocidad. A 600 metros, donde la velocidad promedio es de 35,5 kilómetros por hora, la formación pasó a 50 kilómetros por hora. Frenaba después que pasaba la estación. ¿Y retrocedía o retrocedía o seguía a la derecha? Por un lado, mezclan las responsabilidades maquinistas que últimamente parecen tener la culpa de todos, por lo menos es la teoría que habitualmente les carga el gobierno. Cuando el tipo agarró y choca de carrila, sentimos que fue más rápido. Les carga el gobierno. Problema de Freni no, no. Problema que venía dormido. Conductor se dormió. Se dormió. O sea, como que el tren venía a una mayor velocidad. Y dentro del andén, donde debe ingresar a 12 kilómetros, lo hizo a 22 kilómetros. Los investigadores secuestraron de la mochila de Julio Benítez en el hospital un disco rígido que se encontraba en la cámara de la cocina y estaba prácticamente destruido. Esto es un elemento que complica la situación del motorman Julio Benítez. Vamos a hablar con la mamá de Julio Benítez, el motorman. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Este es tu hijo? Sí, es él del disco rígido y todo eso. Seguramente que se lo pusieron ellos. ¿Por qué se llevó ese disco rígido, no, Eduardo? Es lo que yo te dije. Seguramente para que no le planten cosas que no son. Para que cuando él esté en condiciones de aclarar las cosas, ahí lo iba a presentar. Del disco rígido y todo eso, seguramente que se lo pusieron ellos. Ustedes recordarán nuestra decisión después de lo ocurrido en Castelar, fue colocar cámaras filmadoras en las cabinas de los motorman. Esto en aquel momento fue muy resistido por el gremio, inclusive tuvimos un paro general y nosotros dijimos que no íbamos a negociar con la seguridad de los pasajeros. El maquinista del Castelar, el compañero de Once, nosotros lo hicimos. Cuando un compañero tiene un accidente, nosotros tenemos que salir a retornar a ese compañero. Cuando un compañero tiene un accidente, nosotros tenemos que salir a retornar a ese compañero. Uno lo que ve en el testimonio de Maturano es lo peor del sindicalismo. Es lo mismo que pensar que el gremio docente saliera a defender a un docente abusador, porque es un compañero que se equivocó, o que bueno, está siendo perseguido por la justicia. Se está investigando delitos y lo que se está tratando de hacer es prevenir nuevos delitos. Cuando los muestran hablando por celular o mandando mensaje directo mientras conduce y pasan por las señales sin mirarlas, cuando los muestran leyendo, sigue siendo muy grave. Seguramente no, 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 pero no, pero vos tenés que ir. Seguramente hay más. Y ahí nosotros no somos repórteres. Si yo no puedo ir en la cabina de cada conductor, que no se duerma o que no mande mensaje directo. Mis hijos están comiendo la mesa y están mandando mensaje directo. No le dan pelotaña a la madre, ni a mí, ni a la comida, nada. Mis hijos están comiendo la mesa y están mandando mensaje directo. No le dan pelotaña a la madre, ni a mí, ni a la comida, nada. La liviandad con la que este hombre dice, bueno, mensaje de texto manda todo el mundo. Sí, pero no está manejando con dos mil personas a bordo. Ahora, los pitidos que se escuchan del hombre vivo, que se escucha cada rato, conscientemente el motorman aprieta para avisar que está bien. Cuando suena el celular vos lo atendés a la noche. ¿Cómo, cómo? Cuando suena el celular a la noche. Sí, manoteo. Si está dormido, lo atendé. Es verdad, manoteo, manoteo. Lo que pasa es que está bien, yo estoy dormidito en la cama, no pasa nada, pero Milanesa se me quedó dormido arriba de un tren. Sentí una enorme angustia, por ejemplo, cuando decidimos llevar adelante el proceso de colocación de cámaras en las cabines de los motorman, porque es un servicio público y porque había sospechas que algunos no cumplían con su obligación. Cuando en realidad nos proveen las filmaciones y ver que un motorman iba dormido, le aseguro que es una cosa muy difícil la decisión de tomar, de darlo a conocer o no. Y yo digo que desde el primer día que asumí la responsabilidad de conducir el transporte, mi único compromiso es con la gente, ni con los sindicatos, ni con los empresarios, es con aquellos que usan el servicio público. Y las pruebas lamentablemente demostraron que en algunos casos había muy poca responsabilidad. ¿Por qué suceden siempre? La línea Sarmiento y por la mañana. Quiero saber por eso. Es una casualidad o una causalidad. ¿Por qué por la mañana? ¿Están dormidos? ¿No están en buenas condiciones? Bueno, si están dormidos y no están en buenas condiciones, que no se pueden subir a ese tren a manejarlo, porque llevan miles de personas.